Cada lugar tiene sus propias costumbres o tradiciones que por realizarlas desde hace mucho tiempo, a las personas les parecen de lo más normal, pero un turista podría sentirse bastante incómodo con ellas. Por ejemplo, en la zona centro y sur de México, durante las bodas es común que bailen el guajolote. Es justo lo que acabas de oír. A grandes rasgos, los novios, padrinos o amigos, dependiendo de la región, bailan cargando una de estas aves sobre la cabeza. Es un ritual que data de antes de la conquista y aunque en municipios de Oaxaca, Puebla o Chiapas estén familiarizados con él, imagina la cara que pondría un extranjero. Aún así, si hay un sitio repleto de costumbres inusuales, es el continente asiático. Con una superficie mayor que la de la luna, alberga países fascinantes, paisajes fantásticos y culturas milenarias que no están libres de extravagancias. Si no nos crees, checa las 5 cosas más extrañas de Asia. 1. Sin número 4. En la mayoría de los elevadores y edificios de China y Japón, no encontrarás el número 4. La razón es que esta palabra tiene una pronunciación similar a muerte en ambos idiomas. Pasarás del piso 3 al 5. Aunque te parezca curioso que naciones con tan altos niveles de industrialización sean tan supersticiosos, recuerda que en Occidente muchos le temen al 13. Sin embargo, si de llevar las cosas al extremo se trata, los hospitales japoneses suelen carecer de habitación 42 por ser de mal augurio, ya que también podría traducirse como prepararse para morir, algo que ningún paciente querría. Y en el área de maternidad ni pienses en decir 43, pues suena como parto muerto. Lo más curioso es que las encuestas señalan que los japoneses no se consideran temerosos de las supersticiones. 2. Cuidado con las monedas. De este lado del mundo nos divertimos haciendo que el buen Nezahualcóyotl sonría y creándole diferentes looks al pobre Benito Juárez. Pero en Tailandia no querrías ni intentarlo. En ese país es ilegal pisar billetes o monedas debido a que en ellas está la imagen del rey. Y es delito faltar el respeto al monarca o a su familia, lo que está penado de 3 a 15 años de prisión. Ahí seguro se toman muy en serio el cuidarlo se vale. Cuidarlo se vale. Banco de México. 3. Comida para valientes. La gastronomía asiática cuenta con platillos exportados a prácticamente el resto del planeta, aunque muchos otros dudosamente tendrían el mismo éxito. Por ejemplo, el sushi es bastante popular, pero en Camboya ven como un manjar las tarántulas crujientes. Los japoneses adoran comer esperma de pez. Y en Vietnam, la carne de rata sería parte de tu lunch. ¿Te atreverías a probarlos? No, 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 no. Bueno, sí. 4. Las películas de Bollywood. India es el país donde más películas se producen cada año con cerca de unos mil filmes. Como podrás adivinar, su nombre es una mezcla de Hollywood, la fábrica americana de cintas y Bombay. Por peculiares que te parezcan, esas películas son piezas importantes en la identidad y cultura no solo del país, sino de gran parte del continente asiático. Y 5. No dejes propina. Finalmente, una de las acciones cotidianas al terminar de comer es dejar una propina como forma de agradecer la atención de nuestro camarero. Pero en Japón estaría siendo un verdadero maleducado. De hecho, el mesero o el cocinero mismo te perseguirían para devolverte el cambio y el insulto. Pues para ellos, la persona que deja propina quiere aparentar superioridad. Si quieres agradecerles, deja un pequeño obsequio, pero nunca monedas. Lo más divertido de viajar siempre será ponerse en los zapatos de otros y aprender la manera en que ven la vida, aunque algunas de sus tradiciones simplemente parezcan inexplicables. Yo soy Carlos Gasca, esto es Unimedios, y sigamos haciendo que lo bueno pase.